Música Hace tres años cantamos en este mismo lugar Música Hace tres años cantamos en este mismo lugar En el seno del hogar de tus infantiles tramos Música Hace tres años llenamos el corazón de tu gente Hace tres años la fuente le rompimos a la voz Y ya ves gracias a Dios hoy lo hacemos nuevamente Música Música Como estos montesinos me pidió la fiesta abrir Música Como estos montesinos me pidió esta fiesta abrir Yo lo tengo que seguir, sigo piedra en el camino Música Soy un simple remolino Enfrentando a un huracán Música Pero saben los que están Música Oyendo la canturía Que yo soy la poesía De Marante José Juan Música Y a mí te dio salida hacia la tierra cubana Allá volverás mañana Pero no te vas a ir Música Ni tampoco conseguir con una exacta medida Música Olvidar Cuba querida de tu naciente destello Ni el cumpleaños Ni el cumpleaños más bello de la historia de tu vida Música Beatriz tiene que ir y vamos a dedicarle un platico para que se pueda ir Porque ya está embarazadita Música Música Y como que el niño que lleva ahí Tiene sangre de mal arte Ese niño Antes de nacer Ya es poeta Música Y ese es el que le va a cantar a todos ustedes Música 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 A pesar que tengo prisa De nueva cuna estrenar Música A pesar que tengo prisa De nueva cuna estrenar De nueva cuna estrenar Siento orgullo de habitar Una matriz primeriza Música Música Sé que mi madre organiza Los pañalitos portados Los pañalitos portados Música Y escucho por todos lados De mi mundo prenatal La sonrisa musical De todos mis invitados No sabes cuánta alegría Se genera de un regalo No sabes cuánta alegría Se genera de un regalo Que nunca resulta malo Se triplica mi alcancía Música Música Yo creo que más de un día Como este necesito Música Y cuando mi Dios bendito Me deje el poder de labrar A todos les voy a dar Gracias por el regalito Música Música De jugo maternidad Una madre y una cuna Música Dibujo maternidad Una madre y una cuna Un nacimiento fortuna Para la felicidad Música Una abuela en realidad Con sueños sin desaliño Música Una fuente de cariño Un abrazo con un beso Porque dibujando eso Pinto la madre y el niño Abogando por la vida De nuestra humanidad De nuestra humanidad Vengo Abogando por la vida De nuestra humanidad Vengo Porque ya hay tiempo que tengo En la mirada una herida Música De ver como sin medida Le quitan la vida a un ser que añoraba conocer los padres que lo engendraron y en el vientre le robaron el derecho de nacer Me alegra que embarazada estés estrella de paso Me alegra que embarazada estés estrella de paso y que estés del embarazo totalmente enamorada Me alegra que tu mirada tenga luz de amanecer No hay quien prive a una mujer fiebre de besos y amores que le dé a sus sucesores el derecho de nacer Debido a la juventud o escondiendo algún pecado Te digo a la juventud o escondiendo algún pecado a niños que no han llorado le han quitado la salud En pesar de esa inquietud nunca queda en el ayer Se vuelve un anochecer porque Jesucristo dijo Solo yo le quito a un vivo el derecho de nacer Soy detestor del pecado es quien mata una sonrisa Soy detestor del médico que realiza injustamente un legrado Y del niño abandonado sin su madre conocer No sabe que es el querer ni sabe que es el cariño aquel que le quita a un niño el derecho de nacer Buscando fertilidad cuántos matrimonios veo Pero en maternal deseo no se hace realidad Se pierde en la inmensidad Es etierno Acóntese Y hay madres por no querer A un hijo dicen así No sé ni cómo te di el derecho de nacer Buscando fertilidad Muchos matrimonios ves Buscando fertilidad Muchos matrimonios ves Porque ellos quieren tal vez hallar la felicidad El amor es realidad Jardín que logra crecer Y consigue florecer con aroma e iniciativa cuando a nadie se le priva del derecho de nacer A un hijo a la mujer A un hijo siempre A un hijo de nacer A un hijo de raja Que eres Dios Fue Que eres No Yo he visto a una madre ciega tener a un hijo y no verlo Yo he visto a una madre ciega tener a un hijo y no verlo Y sin embargo quererme serlo cuando a los brazos le llega A Dios poderoso ruega que se lo permita ver Y un día de amanecer ve a su hijo iluminado Solo por haberle dado el derecho de nacer Gracias por ver el video Ojalá para el futuro el ciego consiga ver Ojalá para el futuro el ciego consiga ver Que el mundo el habla obtener y se haga claro lo oscuro Que se haga blando lo duro que el chico logre crecer Que el odio se haga querer, que se haga por el pecado Y que nadie sea privado del derecho de nacer Que el mundo lejos de Dios no se respeta Que el mundo lejos de Dios no se respeta la vida De manera redimida vayan por su rumbo en voz Que el mundo lejos de Dios no se respeta la vida De cariño y de juguete Cuando este mundo respete El derecho de nacer